Nosotros estamos acá, en la sala de situación, frente a lo que sería el cuadro de honor de aquellos que fueron los representantes y los referentes de la policía. Representantes y referentes. Cuando nos encontramos con una persona que ha cometido un delito tan horrendo como el que se presenta hoy en día, no lo podemos tener dentro de lo que es el cuadro de honor de la institución policial porque no la representa. Y menos puede llegar a ser referente de aquellos nuevos ingresantes a lo que es la institución de la policía de la provincia de Chubo. Este es un delito aberrante. El abuso en la infancia tiene secuelas muy grandes. Es por eso que les pedimos a la sociedad en general que por favor tome conciencia de los recaudos necesarios. Somos dos sobrevivientes. En un momento fuimos víctimas y hoy pesa el dolor y pesa lo que cuesta conllevar este dolor del abuso. Somos activistas y luchamos contra el abuso en la infancia. Hoy, con la presencia del ministro y las víctimas, procedimos a bajar ese cuadro, esos cuadros, entendiendo que este delito aberrante no da margen, no da posibilidad a que siga un minuto más en ese mural de honor. Quiero con esto, y a ustedes especialmente, que son los más pulcro que tenemos en la policía, los más nobles, y que son los futuros conductores de la policía, dejarles el claro ejemplo de que, como decía la joven hoy, estos actos nefastos, ilegales y muy reprochables, tienen consecuencias. Esta es una de ellas. Esta es una de ellas.